...con el móvil de Andy, te vemos, te escuchamos. Andy, adelante, por favor, dale con el móvil. Sí, Andy. Intendente, ¿cómo le va? Abriendo esta sala de esterilización que en realidad fue renovada, ¿verdad? Bueno, esta es una sala de esterilización que estamos inaugurando en el marco de que la semana que viene, más precisamente el día miércoles, se cumplen 70 años de esta institución tan prestigiosa que tiene nuestra ciudad, que tiene nuestra provincia, y en definitiva es un reclamo que se venía realizando desde hace más de 15 años, que da seguridad, que da básicamente la tranquilidad, no solamente al personal, sino a todas las personas que se atienden, de poder tener el normal desenvolvimiento con los residuos patógenos y en definitiva evitar todo lo que puede llegar a significar enfermedades intrahospitalarias. Así que tiene un valor muy importante, es un esfuerzo grande que se ha hecho por parte del municipio, nos va a permitir ahorrar recursos porque no vamos a tener que tercerizar más la limpieza o poder llevar adelante este tipo de servicio y a la vez también muy contentos porque tiene que ver con el esfuerzo que venimos haciendo desde la administración para incorporar médicos, para incorporar enfermeros, para incorporar en definitiva personal de excelencia como siempre lo ha tenido esta casa, este hospital que es tan importante para los cordobeses y también el equipamiento, ¿no? Hemos incorporado tomógrafos, craniómetro, hemos incorporado rayos X, hemos mejorado todo lo que tiene que ver con la digitalización de imágenes, tableros, calderas, etcétera. Una serie de temas que son muy importantes para nosotros y por supuesto para todos los cordobeses que se vienen a atender a este hospital. Intendente, ¿cómo continúan las obras en Alta Córdoba? Bueno, en Alta Córdoba venimos trabajando fuertemente, a lo mejor no al ritmo que por ahí algunos pretenden, pero el municipio ha estado presente desde el primer minuto, lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo, estamos trabajando fundamentalmente en lo que tiene que ver con la contención, hemos cambiado vidrio, seguimos cambiando puertas, aberturas, estamos asistiendo a aquellos que tienen necesidades y también por supuesto todo lo que tiene que ver con el registro civil móvil, con el equipo médico que está ahí también conteniendo a la gente, con especialistas, en fin, un trabajo bastante importante. ¿Revisado otras plantas de químicos en la ciudad? ¿Han tenido que clausurar? Bueno, mire, ustedes nos han cronicado durante estos dos años y 11 meses de gestión en reiteradas oportunidades la inmensa cantidad de clausuras que se han hecho producto de los controles que esta gestión ha decidido llevar adelante. Los controles muchas veces no se llevan adelante porque son medidas antipáticas y muchas veces los dirigentes políticos creen que al no controlar le están haciendo un beneficio a alguien, nosotros todo lo contrario, nosotros en el marco de cumplimiento de las normas hemos llevado adelante sin cesar todo tipo de inspecciones y de clausuras, tanto desde una pollería, una lomitería en un barrio de la periferia hasta las grandes empresas multinacionales pasando por todas y cada una de las industrias, de las empresas, de los comercios, para tratar de que se cumpla efectivamente con todas las normas de seguridad y que podamos vivir de una manera mejor. Se ha dicho mucho de las habilitaciones que tenía esta empresa Raponi, ¿la parcela que explotó estaba finalmente habilitada? Bueno, toda esa información la tiene la fiscal, al estar interviniendo la justicia nosotros somos muy prudentes, ustedes ya me han escuchado en otras oportunidades y en otros temas hablar de que cuando actúa la justicia nosotros queremos que se determine la responsabilidad y que se haga cargo el responsable de este tamaño desastre que ha ocasionado en toda la ciudad. ¿Me preocupa la presencia de abogados constantemente en el lugar tratando de sacar algún rédito? ¿Cómo no nos va a preocupar actividades que no son santas, actividades que aprovechan el momento de debilidad de la sociedad para tratar de caranchear como normalmente se les dice? Así que sí, por supuesto, me parece que es un hábito que hay que intentar erradicar. ¿Puede hacer algo en el municipio para que no aparezcan tanto? No, el municipio no tiene poder policía para ese tipo de cosas, esto es simplemente lo que tiene que ver con una sociedad que todos debemos de entender que las respuestas están dadas en el marco de normal desenvolvimiento, en el respeto y en los valores que tenemos que tener. Bueno, muy bien, está haciendo declaraciones el intendente, nosotros nos tenemos que ir.